Tenemos más información, los voy a atender solo por educación. Con esta expresión fueron recibidos los reporteros de diferentes medios de comunicación de Xuchitepeque. Así lo recibió la nueva gobernadora Patricia Ochoa, indicando que el acto de toma de posición será hasta mañana. Para hoy se esperaba el acto de presentación de la nueva gobernadora de Xuchitepeque, quien ayer fue juramentada por el presidente Otto Pérez Molina. Sin embargo, solo llegó a sentarse al escritorio del despacho. Cuando representantes de la prensa solicitaron una entrevista, dijo que por educación iba a atender, dando a conocer su forma de trabajar en dicho cargo. La reactivación precisamente de la mesa de competitividad, el trabajo con las ONGs, las OGs, y directamente con sociedad civil, así como Cámara de Comercio, Grupo Gestor. La nueva representante del Ejecutivo informó de algunos cambios en la gobernación, específicamente de puestos de personal. Sí van a haber algunos cambios por situaciones de tema de confianza, por devolverle a cada quien lo que durante muchos años ha hecho en beneficio del departamento y que es aplaudible. Al cuestionarla sobre el respaldo de la diputada Sánchez del partido oficial para llegar al cargo, esto dijo... Me voy a quedar ahí, muchas gracias hoy, muchas gracias por su información, agradezco a ustedes el espacio que me han brindado. Por una Guatemala en paz, Cristian Icosoto, Noticiero Guatevisión. Y Gerber Paz Ash es el nuevo gobernador de Altavera Paz y fue presentado a los diferentes jefes institucionales luego de ser nombrado por el propio presidente de la República, Otto Pérez Molina. El nuevo gobernador aseguró que le dará continuidad al trabajo que se realiza en las diferentes instituciones y mencionó que buscará mejorar algunos programas en busca de incrementar la productividad en Altavera Paz. Y vamos a tratar de mejorar efectivamente en lo que es el Pacto Hambre Cero, en el Pacto de Seguridad, Justicia y Paz y vamos a ponerle mucho énfasis al Pacto de Competitividad. Tenemos que tener paz en nuestro departamento y tenemos que tener personas que se estén alimentando y que haya disponibilidad de alimentos para que este pacto se pueda cumplir. El exgobernador Ronald Sierra aseguró que ordenar el funcionamiento institucional en el departamento fue su mayor logro. Esa es mi satisfacción, por primera vez en la historia de Altavera Paz se trabajó una organización institucional afinada, no hubo problemas, no hubo inconvenientes, la gente haciendo su trabajo. Confirmó que se dedicará a coordinar políticamente el Partido Patriota en Altavera Paz. Ya se trabajaron los 17 comités ejecutivos municipales y en marzo nos hacen la revisión y yo creo que ya vamos a estar trabajando. Por una Guatemala en Paz con imágenes de Aura Andersen, informó Eduardo Sam Chung desde Altavera Paz. Por otro lado, Ángel Hermógenes Martínez, de 52 años, tomó posesión como nuevo gobernador departamental de Retaluleu en sustitución de Maynor Cordón, quien dejó el cargo el 28 de enero. El nuevo gobernador había enfrentado un proceso judicial por el supuesto delito de peculado y malversación de fondos cuando fue alcalde de San Felipe en el juzgado de primera instancia penal, narcoactividad y delitos contra el ambiente de la ciudad de Retaluleu desde el 2012. Lastimosamente queda de último, ya no estuvieron conmigo, pero salimos al suelto, no tengo ningún proceso abierto, no tengo absolutamente nada y es por eso que estamos dándole la cara al pueblo y créanme, si hubiera tenido algo, también tengo la dignidad de decirle, señores, no voy porque tengo esta situación. Así es de que... Aunque aún se desconoce si el exgobernador Cordón correrá como candidato a diputado, ya que el Partido Patriota aún no lo ha nombrado. ¿Trabajarán en la mano con el señor diputado del Partido? Pues mire, yo te recibo alineamientos del partido, si él está dentro del Partido Patriota, pues con mucho gusto ahí vamos a estar. Esos son los alineamientos que yo traigo, que no va a haber dos líneas, no van a haber dos caminos. Ese es el mensaje que le traigo a todos los jefes de dependencia del Departamento de Retaluleu. Por una Guatemala en paz, para Noticiero Guatevisión, Jorge Tizol. Sindicalistas del Hospital de Totonicapán están molestos debido a que las autoridades de ese centro obligaron al personal por contrato a que firmaran un documento en el cual les prohíbe participar en manifestaciones. Los sindicalistas aseguran que esto es inconstitucional. Más de 130 personas firmaron su contrato de trabajo para el presente año en el Hospital Nacional de este departamento. Sin embargo, en uno de los puntos indica que no podrán participar en ninguna clase de manifestación, lo cual provocó el descontento por parte de sindicalistas de este centro asistencial. Lamentablemente, dentro de ese contrato de trabajo les dieron una hoja adicional, que es una carta de compromiso. En el único punto que no estamos de acuerdo es en el número 5, que dice abstenerme a realizar cualquier tipo de actividades o manifestación que paralice la atención al usuario y perjudique la administración de las autoridades de este hospital. El director de Noso Comió se limitó a decir que corregirán este punto. Hay artículos que son obligación tanto del contratado como del que contrata, y está plasmado en el contrato. Las personas han manifestado alguna preocupación con algo que se escribió en el numeral 5 de un compromiso que ellos asumieron con la institución, el cual va a ser modificado. Por una Guatemala en paz, reportando para Noticiero Guatevisión, Edgardo Mínguez. Y ha sorprendido a muchos. Es que un guatemalteco decidió crear una bicicleta, pero una muy, muy especial, fabricada de cinco distintos tipos de madera. El resultado, véanlo a continuación. Esta es la bicicleta que Danilo Aragón armó en su taller de carpintería. Con ella suma tres diseños más. Su decisión la tomó luego de verla por internet. La verdad que me metí a internet y vi que solo en Europa las hacen. Entonces dije, en Guate también se puede hacer, ¿verdad? Esta por todas tiene cinco clases de madera. Tiene cedro, caoba, ciprés, palo blanco y conacaste. Los cinco tipos de madera le dan un estilo y color. Fueron tres meses los que tardó en poner a prueba su creación que sorprende a la gente. Ah, pues, la gente se admira el trabajo, ¿verdad? Y todos me felicitan, pues, porque... Muchos creen que son hechas en el extranjero, pero les digo que son hechas aquí. ¿Qué precio más o menos tendría una bicicleta? Esta está valorada en 2.500 dólares. Los fines de semana sale a dar un paseo por la ciudad, sin temer que en el camino alguna pieza se pueda quebrar. Su próximo reto es hacer una moto de madera. Lo único que le falta es el motor. Por una Guatemala en paz, Diego Silva y Slim Elgarejo. Bueno, en nuestro segmento tecnológico le contamos que un dron súper resistente fue premiado con un millón de dólares. Los detalles a continuación. En ocasiones los seres humanos nos enfrentamos a situaciones peligrosas. Nuestras limitaciones físicas nos impiden alcanzar ciertos lugares. Por este motivo, la compañía suiza Flyability creó un dron súper resistente que tiene como misión monitorear ambientes peligrosos y así salvar vidas humanas. El artefacto participó en un concurso llamado Drones para Bien, organizado por el gobierno de los Emiratos Árabes Unidos. Tras una ardua competencia en la que participaron más de 30 iniciativas, la compañía ganó el primer puesto, cuyo premio consta de la nada despreciable cifra de un millón de dólares. Según un comunicado que publicó el fabricante del dron, la producción en masa podría comenzar dentro de un año, gracias al apoyo monetario del país árabe, para comenzar a salvar vidas en catástrofes naturales, accidentes industriales o incluso conflictos armados. El dron es el primero en su clase. Posee una estructura circular alrededor de un robot, la cual permite amortiguar golpes fuertes sin perder estabilidad. De esta forma, la máquina puede sobrevolar diversos lugares sin caer, incluso ante estímulos físicos externos. Por una Guatemala en paz, Estivalis Contreras. Drama Morales es una actriz cuyo talento nos llevará por una historia, tres maneras de mentir. Esa es la propuesta. ¿Cómo fue el proceso del estudio de tu personaje para poderlo hacer físico sobre el escenario? Bueno, primero gracias siempre por el espacio, Renato, usted siempre apoyándonos en el arte teatral. Cada trabajo es un reto, sea que parezca fácil o sea que parezca difícil, pero siempre es un reto. Lo bueno de trabajar en este equipo fue que tuvimos el tiempo de hacer trabajo de mesa, que fue en octubre del año pasado. Venimos trabajando, bueno, a finales de septiembre se empezó a ver y venimos trabajando, cosa que ya no se hace aquí en Guatemala. Todo es a la carrera, todo es un teatro maquila y ahí cada uno de los que estamos involucrados nos dimos el tiempo de ir conociendo al personaje, por qué lo hacía, por qué decía tal cosa y luego salía otra propuesta. Mientras más conocíamos el texto, más enriquecía el personaje y ahí fue naciendo. Hay una temporada muy importante, Ángelo, que me gustaría que ustedes compartieran con nuestro público y pues dar a conocer este nuevo, es un espacio muy hermoso, ya se van a dar cuenta de eso. Sí, bueno, estamos en el Centro Cultural del Cayalá, en Lumier específicamente, en este espacio Lumier y estaremos en funciones los jueves, viernes y sábados a partir del 12 de febrero. O sea que es una muy buena temporada para venir a celebrar ese día tan especial que es el Día del Cariño. Yo estoy solo. Venite y estás acompañado. Y entonces estaremos durante febrero y marzo en esta sala, pues brindando lo mejor del teatro que se está haciendo en este momento, ¿verdad? Y entonces creo que todos saldrán muy, muy, muy complacidos de lo que se hace, de esta obra, de esta trilogía, Tres Maneras de Mentir. Sin dudarlo. Créditos aparecen en pantalla para que se pueda dar la cita. Agradecido con ustedes por el valioso tiempo que nos entregaron nosotros como medio televisivo. Gracias por aceptar. Gracias. A ustedes por acompañarnos. Rafael Ovalle, Renato Martínez. Deseando como siempre, que esté bien. Y el Ministerio de Educación entrega, entregó material educativo a directores de establecimientos públicos del área urbana y rural de Puerto Barrios. Más de 179 establecimientos públicos de todo Puerto Barrios recibieron la dotación de libros de texto de lectura y matemáticas por parte del Ministerio de Educación. En esta oportunidad comenzamos desde el día viernes 6, hacer la entrega a las diferentes comunidades. Tenemos un calendario en el cual se está cumpliendo para todos los sectores, para todos los distritos de Puerto Barrios. Estos materiales educativos fortalecen el proceso de enseñanza-aprendizaje a través de los programas como Leamos y Contemos Juntos. Sinceramente le digo, este es un gran aporte, no solamente desde el gobierno, sino que también de organizaciones internacionales, como el gobierno de Alemania, que ha sido uno de los que ha colaborado más grandemente en todo esto que está aquí. Para Noticiero Guatevisión, Gaby Monzón. Y bueno, hasta aquí la información, la esperamos mañana en Punto de las 9. Descanse y quédese la señal de Guatevisión. Buenas noches. Buenas noches. Buenas noches.